Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos para ex pareja, segunda quincena de octubre de 2019, en este caso te tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿y qué hará al respecto a tu ex? En cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene para esta segunda quincena, ¿ok? Para eso, como hicimos en la quincena anterior, vamos a utilizar el tarot egipcio para ver la energía de cada pregunta, ¿sí? Si no viste el video de la primera quincena, lo pincho acá arriba, no te lo pierdas, así seguís cómo fue evolucionando el mensaje del tarot para este signo, ¿ok? Bien, ¿qué siente? ¿qué piensa? ¿y qué hará al respecto? Vamos a desplegar la lectura con tarot Rider-White y luego vamos a sacar un consejo de Oshosen, ¿ok? Como siempre digo, Libra, conecta con el mensaje que es para tu vida, el mensaje que sea adecuado a vos y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriano, ¿ok? Ok, bien, ¿qué siente? ¿qué piensa? Ok, bien, ¿qué piensa? ¿qué hará al respecto? Muy bien, vamos aquí y ahora vamos a sacar un nuevo Oshosen. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot y activas la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba uno de mis videos o cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas libre, estén súper divertidos unite a la familia en Supernova, para eso activa la campanita, así ni bien estoy en online, YouTube te va a avisar, ¿ok? Compartí el video amigos o amigas que conozcas este signo, que estén esperando por una lectura, un mensaje del tarot y no te olvides darme tu apoyo con tu like. Para lecturas privadas, podés escribirme a mi mail supernova.tarot.2019.gmail.com o en la descripción del canal también está, ¿sí? Mi mail y todos los datos. Ok, Oshosen, El Extraño, creo que esta carta ya me salió, Libra. Es un mensaje súper, súper directo. Bueno, vamos a empezar con tu interpretación. En cuanto a los sentimientos, me sale dos veces el arcano mayor de la emperatriz. Claramente sos vos, Bella, te está extrañando muchísimo. Claramente tiene un sentimiento muy profundo hacia vos. Recuerda muchísimo todas las cosas que vivieron juntos. Y sabe que tiene, es capaz de con esa fuerza que uno tiene interna, seguir adelante con ese anhelo profundo de que van a volver a estar juntos otra vez, ¿sí? Al salirme dos veces el arcano mayor de la emperatriz, claramente estamos hablando de que estas personas te idolatran. Es lo que quiere, solo reunís todas las cualidades que se necesitan para su pareja ideal. Sabes que vos vas para adelante, que sos muy buen amante, que es pasional. Esa es la pareja que él siempre o ella quiso. Y bueno, seguís estando de una manera muy activa en su corazón. En cuanto a los pensamientos, me sale la carta de la transmutación, el cuatro de copas invertido y el tres de espadas invertido. Es una persona que mentalmente tiene una idea hacia vos sobre una traición o una situación desleal que estuvieron viviendo. Que no sé si es algo que se llevó a cabo, pero mentalmente esta persona claramente siente que es así. En el caso de que no haya sido una traición, mentalmente siente que está pasando más tiempo del que tendría que pasar. Ahí cae como una ausencia, un retraso muy grande y ya no quiere más imaginarse el estar junto a vos. Porque es algo que su mente está constantemente ideando, idealizando. Y vemos que esta persona claramente no está convencida, está tan saturada por lo que pasó. Siente una gran tristeza y siente que al salirme de esta carta yo te diría que esta persona ya no quiere esperar más. Ya no quiere que siga pasando el tiempo y el tiempo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto más? Pregunta. Más allá de que siente, no sé si fue una traición o fue una situación en la cual él ideó, ella ideó y no pasó. ¿Sí? Algo que piensa, pero no pasó. Pero esta persona claramente lo sigue teniendo tangible, esa situación. La sigue teniendo en la actualidad. La siente. La mira al pasado y te extraña, pero recuerda esto. Y es el que todo lo demás se vaya para atrás. Que no avance como tiene que avanzar. Al contrario, sigue estancado. Es un retroceso que todo lo contrario a lo que realmente quiere su corazón. Y bueno, y así pasa el tiempo. Aunque eso es su premio, ¿eh? Me encantaría volver a estar con vos. Pero bueno, lamentablemente acá hay algo que pasó que hace que todos los sentimientos buenos sean opacados. Y se sigue y se sigue arrastrando una situación que, bueno, que ya pasó. Ya pasó. Claramente. En cuanto a las acciones, vibra, me sale el arcano mayor del sol. Y me suena que esta es una buena oportunidad para que se reconozcan los sentimientos. Él siente que, más allá de todo, su amor lo dio con transparencia. Que tuvo sentimientos cálidos. Que quiso compartir generosamente. Pero bueno, siente que hubo alguna situación de deslealtad. Que en este momento esta persona siente miedo de vulnerar su corazón otra vez. Lo siente. Me sale también la Rueda de la Fortuna y Sota de Oros Invertido. La Rueda de la Fortuna nos habla de que todo es cíclico. Todo se mueve. Que hoy estamos arriba, mañana estamos abajo. Que nos habla sobre las circunstancias que uno vive el día a día. Que todo te cambia. Uno puede tener una vibración un día. Y al otro día otra. Y sube y baja. Y bueno, quizás esto se destrabe. Y él o ella tomen una acción más responsable, más fuerte. Donde puedan tener una conversación. Se puede llegar a una conversación. Porque acá se quiere una evolución. Se quiere que esto en algún momento se dé. Es como que lo deja a la suerte, al universo. Sabe lo que siente, pero todavía no sanó. Acá hace falta una sanidad completa para que esto se dé. Para que ustedes vuelvan a estar juntos. Porque volver para la recriminación es más doloroso aún que no saber nada de esta persona. Entonces, ese es el tiempo que uno se da para curar, sanar y dejar atrás. Claramente esta persona tiene muchas ganas de comunicarse. Pero pone freno aún, ¿eh? Lo pone. Y al salirme la carta del extraño, yo sé. Me cierra toda la lectura, claramente. Estamos viendo un niño que está mirando detrás de una reja. Y hay una cadena. Y no sé si se ve bien. Pero bueno. Estamos viendo que esta persona ve su inalcanzable. Pero en realidad lo podría alcanzar, claramente. Porque si se fijan bien, la cerradura está abierta. No está cerrada. Simplemente tiene que sacarla, sacar la cerradura. Sacar todo esto que debe ser pesado para un niño, ¿sí? Y todos esos pasos son la sanidad. Son la sanidad. De poco. Ya el candado lo soltó. Acá hay que tener mucha paciencia. Muchísima. Muchísima porque, bueno. Hay cosas que necesitan su tiempo. Que pase lo suficiente agua bajo el puente. Como para decir, se puede llegar a una conversación sin tener remordimiento. Que ese sería básicamente el tema de acá, ¿sí? Sentimientos tiene. Te ve como una mujer preciosa. Una mujer que claramente... Tiene todo lo que él quiere. Ella quiere. Un hombre, una mujer. Y... Y en su corazón está el anhelo de que en algún momento ustedes vuelvan a cruzarse en esta vida. Está más que claro. Pero acá está en proceso de sanidad. Donde es importante perdonar y seguir adelante sin quedar atado al pasado. Sobre acciones que tuvieron otras personas que no nos llevaron a nosotros a nada. Sino más que aprender, evolucionar y seguir adelante, ¿sí? No es necesario quedarse atado a una acción del pasado. Cuando uno puede sobrellevar la vida, uno es apto para seguir adelante sin la necesidad de otras personas. Pero bueno, esta persona claramente está en el proceso de sanidad interior, ¿sí? Así que Libra, comentame si conectaste conmigo en esta lectura. Tenés abajo la opción de dejarme el mensaje que quieras mientras que sea con respeto, obviamente. Sí, contame cómo es tu situación, si ya regresó este ex, si estás en mensajitos, cómo está tu situación. Sí, yo leo todos los mensajes que me dejan con mucho respeto, ¿sí? Acá vemos una persona que sigue involucrada sentimentalmente y realmente le gustas muchísimo y te extraña un montón. Pero en este momento sigue todavía muy fresco la situación que vivieron que hizo que esto sea una separación definitiva, ¿sí? Así que acá hay que tener mucha paciencia, Libra, y bueno, seguir adelante con la vida cada uno hasta que el universo vuelva a unirlos, ¿sí? Y vuelvan a tener esa nueva chance de tener una conversación de corazón a corazón y claramente poder expresarse libremente los sentimientos que cada uno siente, ¿sí? Dejame ese apoyo con tu like. Si todavía no te suscribiste a Celo ahora, no te pierdas la oportunidad de participar de todos los sorteos que hacemos en los vivos, en los streaming, tarot en vivo. Activa la campanita si YouTube te avisa ni bien estoy online. No te olvides de compartir esa lectura con algún amigo o amiga, ¿sí? Y bueno, un beso enorme para todos, para todas, que tengan un excelente fin de semana y muy prontito seguimos con los videos para expareja segunda quincena de octubre, que ya va más de la mitad, así que bien, tienen mucha data. Miren también de la quincena anterior. Les mando un beso enorme, que tengan un excelente día. Hasta luego.